Música Música Toda la latita que yo tenía se me cayeron Corre one che pavaron Y al cuchillo es picha un leon Todas las latitas que yo tenía se me cayeron Corre guanche pa' abajo, mira el cuchillo, el pichao' en el león Todo ocurrió una mañana en la playa de Punta Larga Que dónde está esa playa en Puencaliente de La Palma Y estaba yo cogiendo la paz en la playa de Punta Larga Vino una ola, la muy cabrona, me tiró al agua y casi me ahoga Las lampitas se me cayeron y el cuchillo es pichao' en el león Ay, qué dolor, qué sufrimiento, estoy raspao' y quemao' por dentro ¡Díselo! Todas las latitas que yo tenía se me cayeron Corre guanche pa' abajo, mira el cuchillo, el pichao' en el león Todas las latitas que yo tenía se me cayeron Corre guanche pa' abajo, mira el cuchillo, el pichao' en el león Todo en esta vida se puede querer tener Felices estamos y alcanzamos poseer Pero en un segundo todo se puede perder Debemos estar dispuestos también a ceder Las olas golpean, la baja resbala Difícil tarea desde la antigüedad Caminos abrieron otros pies en la lava La vida es un momento, agárrate como la pa' Aprovecha el instante y vive la vida Disfruta con precaución y si hay una caída Recuerda si puedes que detrás de la herida Viene una enseñanza que ella nunca se olvida Todas las latitas que yo tenía se me cayeron Corre guanche pa' abajo, mira el cuchillo, el pichao' en el león Todas las latitas que yo tenía se me cayeron Corre guanche pa' abajo, mira el cuchillo, el pichao' en el león Todas las latitas Corre guanche pa' abajo, mira el cuchillo, el pichao' en el león �